Y concédenos la gracia de una buena muerte, para que entremos a disfrutar para siempre y jamás de las... Váyase. Fuera de aquí. Dichas celestiales en compañía de tus ángeles y santos. Amén. ¡No, no, no quiero! ¡Es mi cama! ¿Qué has dicho que fuera? ¡Desgraciado! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Es mi cama! ¡Es mi cama! ¡Mi cama! ¡Suéltame! Esta es tu casa. Y esta tu cama. ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!